Mapa de San Andreas De este mapa no me gusta nada Hijo de tu madre, vamos, es mío, es mío, es mío Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío Adiós, putos, a ver, esto creo que me... Eh, mi espada Ah, viene alguien Es mío, es mío Me quito esto y me dio esto No me persigas, no me persigas Este tipo tiene una espada Soy un niño indefensa en esta vida tan injusta No me persigas Amigo, amigo No me persigas Adiós Amigo, no me persigas Mira, mira Ahora estoy, ahora ya no estoy Ok, no tengo nada con qué pegar Se están muriendo todos Ok, el tipo no me ha visto Si no recuerdo... ¡No! ¡Corre! ¡Vamos a correr! ¡Corre, corre, corre, corre! Por acá, por acá, bien Adiós Por acá había un cofre Sí, 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 sí A ver Si pongo... ¡Ay, mierda! ¿Lo maté? No, no lo maté No sé qué se hizo Así que me voy de acá ¿Estará arriba? No ¿Qué se hizo? ¿Se murió? Creo que se murió, ¿no? Espero... ¡No! ¡Ahí viene! ¡Hijo de tu puta madre! Esto no me sirve Tengo una TNT A ver, me meto acá Me voy a meter acá Miren, miren Esta es la jugada más pro Que nunca se han hecho Ustedes Dejo eso ahí Y me voy Eso le ha de haber dolido Más me va a doler La paliza que me va a dar a mí No No, 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 no Te pego con la mano Te pego con la mano Te pego con la mano No, 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 no No me mates No me mates No me mates Por favor No me mates No me mates Muérete 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 Te digo un TNT Te tienes que morir rápido Te tienes que morir rápido Te tienes que morir rápido Compañero Muérete, amigo Dame Dame tu espada No, 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 no No, no, no No, no, no Me voy a morir Con... No, no Voy a ir al centro Porque aquí No, nunca había jugado jugado, así que bueno, supongo que cualquier cosa aquí ayudaría, ok, tengo todo lo necesario para vivir, así que vámonos de acá, ahí se fue ese tipo, oh, ahí hay un tipo, te voy a seguir, no, no, aquí hay un hoyo, vamos a meternos al hoyo, uy, me gustan los hoyos oscuros, tengo una espadita un poco buena, que sería diamante, que esta hace 7 y esta, ok, y esta hace un breaking, no, no me sirve esto, ok, allá te vi, allá te vi compañero, mafaqueña, te vas a morir, ok, solo que voy muy lagueado, si algún día te alcanzo, estaría super bien, oh, que pro parkouriano, jejejeje, a ver, oh, se cayó, está un toque, está un toque, le pego, muérete, no me viene nadie por detrás, oh, y por detrás, a ver, compa, compa, vente, no huyas de mí, no huyas, quiero ser amigo, quiero ser tu amigo, no sé, ah, tengo mucho la, muérete, no, se murió, ah, se cayó desde acá, ok, no tenía casi nada, pero, oh, no me hice daño, espero salir de acá después, eh, uy, a ver, sigo escaneando, yo mientras voy buscando cofrecitos, eh, acá tenemos a unos 156 bloques, hoy creí que era un cofre, eh, estará arriba, no, no creo que está arriba, porque si no serían menos bloques, supongo, 152, 146, me estoy acercando muy rápidamente, muy rápidamente, ahí hay un cofre, supongo que ahí estará el tipo, por allá, quedamos 5, si no estoy mal, sí, el tipo que estaba acá se murió, porque si no me parecería todavía, supongo yo, quedan 13 minutos para que finalice, bueno, comienza la batalla esa loca, loco Shona, que siempre pasa, eh, hay uno por acá, pero, allá arriba, no, no hay nadie acá, ok, creo que mi lupa, mi cosa, lupa, digo, porque dije lupa, oh, shit, motherfucker, a ver, volví al hoyo agujero gigante ese, no, este fue el otro, el primero, no, supongo que sí, y el centro estará hacia el otro lado, el pedo es que no veo a nadie, y todos vamos igual, ok, todos tenemos la misma conexión cagada, ahora, eh, por ahí hay un tipo puente, a ver, este cofre de acá, si no estoy mal, no lo había agarrado, ok, ah, tenemos a uno que acerca, ah, mierda, súbete, sube, ok, vamos a regresar, saltemos, técnicamente tendría que estar por ahí, 135, se está acercando a mí el vato, se está alejando, a ver, voy a perseguirlo, porque tengo que matar a alguien, no sé si, no recuerdo si maté a alguien, sí, creo que maté a alguien, no, sí, 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 no, no recuerdo, ah, 114 bloques, está por acá cerquita, eh, tendría que estar, ah, ya, ya está, ya está, al fondo, al fondo, ok, y vamos, eh, ¿dónde está? estoy abajo, eh, creo que no nos ha visto, pero su brújula, supongo que le estará diciendo, oye, ya hay un pendejo que te quiere matar, y está cerquita, creo que ya me vio, eh, no me ha visto, eso es bueno, por lo menos, mis armamentos, súper, súper mejor que el de él, ¿qué se hizo? ¿se murió? no, aquí está, a ver, amigo, 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 ven, compañero, Willy, vente, puto, vení, 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 te voy a, ¿qué? ¿qué querés hacerme con tu cañita de, uff, cayó súper fácil, ¿y qué? ok, viene otro, no, sí, está viniendo, está viniendo, ok, está por allá, pero allá, ya lo veo, lo veo, lo veo, está corriendo ahora, ¿por qué corres? eh, no tengo manzana, no, ok, creo que tenía una espada de diamante ese hombre, ¿no? el que acaba de matar, y no la usó, sino que me tiró la cañita, me dio un lagazo, así que lo pude matar súper fácil, eh, ok, lag, vente, compañero, ok, voy a morir, algo me dice que voy a morir, me muero por el puto lag, una partida que seguramente iba a ganar, ah, what? ¿qué? ha sido expulsado por ser sospechoso de hack kill aura, mejor váyanse a la puta con su servidor súper laggeado, ¿ok?